La siguiente presentación Estas son cámaras especiales Vamos a traerlas acá, a este lado Para que las podamos observar Son tres vistas térmicas, verdad Una es de sensor de energía Que calcula los movimientos del esqueleto humano Del esqueleto humanoide Y pues el de fondo, verdad Esto, cuando tú vengas a hacer tu reserva Vamos a hacer todo lo posible Por darte una demostración Acá, estamos sobre la segunda Y la novena avenida norte Ahorita vamos a ir a visualizar La dirección Aquí puede encontrar Usted toca con su dedo En la pantalla de su móvil acá Y se le extiende la información Aquí está con mayor detalle Toda la información Recuerde llegar lo suficientemente Descansado, bien alimentado Acá te manda para el grupo de WhatsApp Sí Y esta es la dirección Segunda calle oriente Y avenida la novena Santa Ana, dice Y la novena avenida A cuadra y media del gimnasio JR Es una casa celeste con blanco O azul con blanco Bien fácil la puedes ubicar Tienes que tocar O bien entrar Porque tiene fachada De comedor Y esta es la casa comité De Santa Ana Así que Con estas imágenes Lo voy a despedir Para que puedan O lo voy a poner en versión Infrarroja Sí, de hecho Tenemos como una actividad Audita, ¿verdad? Quiero ver cómo se mira Te vamos a dar Una pequeña demostración Y te puedes tomar Incluso hasta una foto Aquí tenemos la cámara Aquí estoy parado Hace un momento Había tenido actividad paranormal Aquí aparecía un mostrito Otra entidad De energía Y hoy ya no está apareciendo Llevamos ya minutos Así que Eso es todo amigos Cualquier información Ya saben Si está interesado En este necroturismo Para el 30 de noviembre Desde las 9 de la noche Lo estaremos esperando En el redondel Que está frente Al metro centro Y A las 10 Estaríamos partiendo De De esa ubicación Hacia Hacia lo que es El cementerio Santa Isabel Así que Este es el equipo Que estaremos Ocupando Para Ya se dieron cuenta Ya apareció Ahí está Miren Aquí no hay nada más Sino Aquí en Esta escena De acá De la pantalla Pueden observar Que no hay nadie más Aquí Ahí desapareció Miren Bueno Ahí está Hubo Una pequeña Interrupción Así que Esto Nos va a ayudar Realmente De manera Científica Si Podemos Percibir Alguna Actividad Paranormal En el cementerio No hay nada más No hay nadie más Lo hay nada más No hay nada más